Esta es la ristraliza ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Al gine sinistra? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Ponte? ¡Ay, Dios mío, esto es tan tante! Si, no me recuerdo si diceva un ponte o no ¿Por qué riesgamos a scivolar hacia arriba? ¡Ok, ahora suvolamos! ¡Muchas! Son muchísimas, podíamos pasar también a aquel otro, ¿sabes? ¿Lo recuerdo? ¿Lo recuerdo? ¿Lo recuerdo? La última vez la he recuerdo de la, pero la otra vez la hemos recuerdo de aquí. ¡Muchas! ¿Eh? ¡Muchas! ¡No! ¡De la ciudad, no! ¡Muchas! ¡Oh! ¡Cinadino esto! ¡Muchas! ¡Incantinado lo peor! ¡Muchas! ¡Ken, es un perdedor! ¡Ah, es un perdedor! ¡Cinadino! ¡Adias a destra! Allora, secondo me tu l'altra volta facei la prima parte sinistra e poi questa parte losse. Ais. Sti in mezzo. ¿Qué es este? Es el que traje la foto no me lo digo Si, es el que hemos visto el otro día Pero la primera vez no nos hemos visto el otro El otro día es que si nos ha pasado El otro día El otro día solo va al lado Un punto Y aquí estamos con esta panela. Esta es la vía para el Faro. Estas auto chissá como el diavolo lo hacen a venir aquí. Pero como seguro ahora no descende, ¿andrá al Faro? Sí, estoy muy seguro. No, 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 no.